Escribe que Franco llegue al mundo con mucha, mucha, mucha salud y que sea un parto muy fácil. Amén, mi amor, que así sea. Franco, yo pensaba que ibas a decir que yo me alejé de tu vida. Bueno, es que ya se lo pedí el año pasado y no funcionó. ¡Despierta América! Esto es ¡Despierta América! Y tic-toc, 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 tic-toc. ¿Cuántos días, Sacha? ¿Cuántos días, mi Sacha, para la Navidad? On the twelfth day of Christmas, my children come to me. ¡Dosé! Buenos días, Yomari, otra vez. Yomari congelado, goiso. Exacto. No, él aguanta, él aguanta. Yomari congelado, goiso. Se me cangelaron hasta los malos pensamientos. O sea, que sabía, ok, la gente ya está preparándose para los deseos del 2024. Hay una tradición aquí, que yo no sabía, que es el muro de los deseos. Está justo detrás de nosotros. Ahora está cerrada. Abren a las 11 de la mañana. En el que la gente viene y apunta su deseo en los confetis que salen el 31 de diciembre. Quiero que vean, porque anoche vinimos, y la gente, miren lo que pide la gente para el 2024. Miren esto. Ok, entonces yo, que soy muy generoso con ustedes, Carlita, les voy a poner sus deseos en los confetis de este año. No sé si me estáis escuchando. Sí, perfecto, papá, aquí te estamos escuchando. ¿Puedo pedir varios o tiene que ser uno nada más? Ok, Raúl, sí, pida, pida. Raúl, yo te voy a pedir lo que quieres, que termine esa soltería. Yo te lo voy a pedir. Ahí está, perfecto. De todas maneras, Yomari. Esa soltería. Yomari, ahora en comerciales también te voy a llamar. Para ser específico. Para ser más específico. Eso es para Raúl. Carlita, sinvergüenza eres. Carlita, ¿cuál es tu deseo? Muy especial, que mis niñas sigan siendo niñas buenas, y la salud para alguien muy especial. Ok, familia y salud, salud especial. Ok, este es para ti. ¿Quién más está ahí? Que yo estoy generosísimo hoy. Francisca, ¿tu deseo? Yo, yo. Ok. Yomari, escribe que Franco llegue al mundo con mucha, mucha, mucha salud. Y que sea un parto muy fácil. Amén, mi amor, que así sea. Franco, yo pensaba que ibas a decir que yo me alejé de tu vida. Bueno, es que ya se lo pedí el año pasado y no funcionó. Miren lo que la gente estaba pidiendo anoche para sus deseos del 2024. Hola, soy Mila, venimos de España y vine a Luis Ingol para pedir salud para todos los días el año que viene. Yo soy Carlota y vine a pedir por la felicidad de mi familia. Yo soy María y he venido a pedir por los apos, es de todas. Hola, yo soy Lorena y vengo a nada para pedir también seguridad y felicidad para todos los días. Me viene aquí para que venga mi hija, para que un año nuevo bien y una viva bien para este nuevo año que viene ahora. Entonces, lo que se viene a pedir es que mi mami le dé los papeles porque ella está aquí viviendo 27 años y ya tiene que ser su tiempo para que vayamos a Ecuador otra vez a visitar a sus papás. Que no ha estado ahí ya desde que vino para acá. Gracias, John Manny. Gracias por pensar en nuestros deseos. Más adelante volvemos contigo y con Karin León. Más adelante volvemos contigo. Y para enamorarse también. Eso es. Y bueno, ya se acerca la Navidad y Mayrin Villanueva nos cuenta cómo celebrará estas fechas decembrinas y las tradiciones que mantiene en esta época. Escuchemos. Siempre estamos juntos, ya sea que estamos con la familia de Eduardo o con mi familia. Casi siempre, casi, casi siempre nos vamos a la nieve y ya luego el año nuevo es una y una fecha con la familia. Y sobre los tradicionales rituales para recibir el año nuevo y atraer todo lo bueno, dijo. No, no tengo rituales. Yo nada más a pasar la bomba, a revaluar todo lo que te ha cimbrado o no cimbrado, darle valor a todas tus experiencias y empezar de nuevo. Y es una nueva oportunidad para volver a lograr lo que no se pudo. Ay, bueno, ella siempre tan como tan propia, tan linda. Mira quién diría que quería ser doctora, pero que la vida la llevó por este camino. Pero bueno, viajan a la nieve. Tú y yo hablábamos ahorita de que tú con tu familia también hacen algo como que una tradición, ¿no? De fin de año. Tratamos de cerrar el año viajando porque creo que siempre sí podemos darle paso al nuevo año con unas nuevas aventuras, lindos recuerdos. Y así también, bueno, siento que atraigo un poco más los viajes para el año entrante. Y tú quieres viajar más. Claro, hay que conocer el mundo, mi Fran. Una tradición que tú haces. Bueno, tú también viajas, pasa... Sabes que el año pasado viajamos, pero como que no sé si porque tenía un baby, fue como un poquito incómodo, así que decidimos no más viajes y nos quedamos con los papás de Francesco siempre. Últimamente siempre vamos a un lugar con frío. El año que viene quiero ir a un lugar con calor. Ay, yo quiero también. El año que viene. El año que viene. Tratamos de desplazos para vestir. ¿Qué haces? Los exponentes más importantes de la música ha sido Karim León. Este año ha sido su año. Saca su nuevo tema musical, su nuevo disco. Y aparte le pregunté por algo, porque es un hombre muy privado, pero en un momento de su carrera, cuando le llegó la fama tan fuerte, él se recluyó y se quedó solitario. Miren esto que hablamos aquí por las calles de Nueva York y aparte nos dejó una primicia. Miren esto. ¿Qué es lo que te resultó más raro de la fama? El rollo del público, ¿no? El rollo del... Porque la gente te... No, no tanto eso, sino el rollo del... Un error de... Bueno, ya es público, ¿no? Y la verdad que somos de Sonora, nos gustaba mucho el demás, nos gusta mucho tomar, nos gusta mucho hacer desarreglos, pero la verdad es como que ahorita están los ojos encima de todo el mundo y todo el mundo. Va a cantar porque ahora en primicia la vamos a ver aquí en Depierta América. ¿Cómo se distribuye otros eso o no? Fuerza de corazón, ojalá y salgas esta. Sé que va a estar complicada, pues mis besos son de edición limitada. ¡Eso! Pues ahí tiene la primicia de esta canción. Bien, aquí en Nueva York, hermano, ¿cómo te da? Bueno, mucho gusto. Un placer. ¿Cómo te llamas? Jorvis. ¿De dónde eres? Soy colombo venezolano, ¿ok? Bueno, aquí hay que buscarse la vida, veo. Mucho. Hay que hacer las cosas por el pie derecho para que todo se haga bien. Bueno, aquí traemos los videos 360. Pueden ver los buildings. O sea, que lo he visto mucho en Nueva York, por muchos sitios ahí. Sí, claro. O sea, uno se monta ahí, yo me voy a montar y me haces un videíto con todo de aquí. Con todo, te salen los buildings, ¿alright? Todo, múltiples familias vienen a diario a hacerse su video 360, ¿ok? Oye, felicidad. No, muchas gracias. Va a subir, sácame lindo. No se preocupen. Sácame lindo. Oye, ¿tienes la música de Karim León? Sácame la vuelta. Dale a Karim León. Más adelante. Ok, yo vuelvo con vosotros al estudio. Más adelante tenemos la segunda parte de Karim León. Me tengo que concentrar para salir lindo. Tú sonríes, tú sonríes. Ya lo sabes, familia. Uy, si no lo sabía y es primera vez que está viendo esto, este segmento presenta los mejores. Fíjense, el honor se lo voy a dar a una persona muy querida en esta época navideña. A ver, ¿no es de acuerdo? No es ninguno de ustedes. A ver. Es el mismísimo Santa Claus. ¡Eso! Tenemos para ustedes los mejores. Ahí, ahí. ¡Tax! ¿Con esa vocecita no? ¿Qué creer? No, 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 no. Que tan sencilla es la red y que prometen hacernos la vida más fácil. Y como ya llega la Navidad, comenzamos con los mejores Christmas Hacks como, por ejemplo... ¡Ay, como que no te oigo! A ver... ¡Respira! Esta es una muy buena idea a la hora de envolver regalos. ¿Por qué tan seria? Ay, pero ¿por qué tan soisita? Porque es que no me escuchaba. Dije, ¿estoy o no estoy? Bueno, sí estoy. Exacto. Puedes hacer un moño con la envoltura de papel de regalo muy sencillo. ¡Todo sencillo! Como esto, y no cuesta nada. ¡Miren nomás! ¡Ay, qué bonito! También caminó, se quedó. ¡Es hermoso que es! ¿Qué es eso? ¡Y este hack tenemos de probar! No, no, este no. Este es un... Este es un... ¡Muñito! A ver, sí, a ver, sí, a ver, sí pega. A ver, sí. A ver, sí te salió. Y surgen más ideas para jugar en familia, compartir en estas épocas tan bonitas y hermosas los juegos trending... trending hacks... de la red, el cual consiste en agarrar la mayor cantidad de... la mayor cantidad de bombones con tus manos pero tienen que estar cubiertas con esos vasos los vasos los brazos Llévense los vasos de quitaneo, modelo. Llévatelos por el plato. ¡Más emocionante! ¿Cómo puedes poner los vasos de quitaneo? ¿Puedes quitar los vasos de quitaneo? No hagas trampa. ¿Cómo es agarrándolos así? Espérate, está bien difícil. Puedes así. Pregunta, pregunta. ¿Puedes así? Sí, como quieras. Pero no puedes hacer esto y bajarlo. A ver, listo. Uno, dos y tres. ¡Ay, Raúl! No, pero no le quiten a mi compañero. Espérense. Sí, está bastante amontonado. ¡No me los quites, Fran! ¡No, si han dicho que están quitando el plato! ¡Ala! ¡Ala! ¡Ya déjame, Alan! ¡No, no, no! ¡No me los quites! ¡No me los quites! ¡No me los quites! ¡Eso está bueno! ¡No te lo comas, Moni! ¡Enseña mi plato! ¡Enseña mi plato! ¡Aquí está! ¡No, no! ¡Pero lo que está dentro del plato! ¡Se me están cayendo! ¡Pero es que me los estaban quitando! ¡Sí, te los están quitando! ¡No, los de afuera no valen! ¡A ver! ¡Por supuesto que no me duraron nada! ¡Ok, cortemos pues! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, Carla! ¡Sí! Esto estuvo divertido para hacer en familia. ...que la más tramposa de todos. ¿Cuántos me robaste? Al aire di, no, no le falles a tu gente. Ok, definitivamente que tú perdaste. ¿Cómo crees que voy a robar? ¡A ver! Estás de pelionero y mira, ¿es cuál quién menos agarró? ¡Por eso! ¡La victoria es clara! ¡Ahí está de pelionero! ¿Qué saben quién ganó? ¡Yomari! ¡Yomari! ¡Yomari ganó! ¡Yomari ganó! Sí ganó porque se lo llevaron a Nueva York por buena conducta. Y a uno lo dejaron aquí recogiendo bombones. Una galletita y un chocolate. Una galletita y un chocolate para ser... Vamos, mi yoma, ¿quieres un poquito? Con un chocolatito caliente. Te voy a dar un bombonazo. Quédate. No quiero... Cáchalo, cáchalo. Thatcher, eres imposible, Thatcher, eres imposible. Estamos aquí en frente del Lincoln Center. Recuerdan que me fui con Karim León a caminar las calles de Nueva York. Pues aquí en la ciudad del mundo, Nueva York, puedes encontrar comida de todo el mundo y espectacular. ¿Qué creen? Lo llevé a una taquería. Hablamos de Navidad y de las tradiciones que él tiene para empezar el año. Miren esto. Tú sabes que hay mucha controversia con la comida mexicana en México y el mexicano en Estados Unidos. Como en todos los sitios, un restaurante español en España es diferente que el de aquí. Obviamente. ¿Te gustan los tacos de aquí? Sí, yo he comido mucho. Y si dices que no se te carga. No, también. No, aparte del hambre que traigo, la gente. Ahorita lo que sea comida es como... ¿Qué haces en Navidades? ¿Qué hacéis en Navidades? La verdad que 24 con la familia, 25. ¿Pues las Navidades es familia? Sí, Navidad con la familia, Nochebuena. Y el Año Nuevo sí ya es como más de desmadrito. ¿Ah, sí? Sí, ya de tomar hasta el cuerpo guante, ya se la sabe. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué onda, compa? Hoy está calientito aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo está, compa? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿De qué tenemos, papá? Tenemos tacos, al pastor, de carne asada, camarón, de pollo. Al pastor nunca falla, la neta. Pues al pastor. Al pastor. Para un buen desayuno, ¿no? Dale, 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 al pastor. Tú estás separado y tienes dos hijos. Sí, ocho maquillones. Pero en Navidades pasáis con toda la familia. Sí, con mis hijos, las hermanas de mi mamá. ¿Quieres viajar en el pasado? ¿Qué recuerdas de las Navidades con la familia? Obviamente la comida, la casa donde vivíamos antes, que fueron muchas Navidades ahí, que siempre iba mi abuela cuando vivía, bueno, mi nana, que yo la llamo a mi nana, siempre iba a la casa de nosotros, mi abuelo se cae en su casa. Entonces era como un ritual de toda la vida, que ha cambiado a través de los años. Hay personas que ya no están y vaya, que te trae mucha nostalgia. ¿Asumo el año nuevo lo pasas con tu novia o cómo lo haces? Sí, sí, con mi novia. ¿En México? En México. Este año lo pasamos con mi novia, con mis hijos, mi familia, con todos ahí, pero en familia reunidos. ¿Tienes presión de boda y cosas de eso? No, no, ahorita no. Estoy enfocado en el jalo, ahorita ya, la verdad, muy enamorado, pero trabajando mucho también. Este es un año bien bonito para ti. Sí, este es un súper año. ¿Cumpliste mucho? No estaba pensando porque estaba viendo mis fotos, dije que quería hacer un recap y dije, wow, este año fue el de la Casa Blanca, fue mi primer Met Gala, cumplí 30. ¿Qué más hice? Tom Cruise. Estuvo buenísima. Estuvo buenísima. Digo, a Roma con Tom Cruise. Ay, ¿cómo se oye? Fui a Milán. Fui a Roma. Fui a Roma con Tom Cruise. Fui a Tom. Y alguien te pidió matrimonio. Me pidió matrimonio Miguel Ángel Muñoz. Exacto. ¿Qué más, qué más? Vamos a rescatar. En Sevilla. Ay, mira. Sí, 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 estuvo muy cuerpo, un año increíble. Eso quiere decir que el 24 viene todavía, mira, reloaded. Ay, amén, amén, que así sea, mi Carlita. Yo sí. Y para ti también. Para ti, amén. Así será. Y va a ser el próximo mejor. Lo que más pido, mi Jess, es salud y tiempo. Eso. Y eso es lo que uno tiene precio. Es verdad. Sí, señoras y señores, pasen al circo, que está en New York, nuestro Yomari está en el Lincoln Center. ¡El Lincoln Center! Así es, estamos en el Big Apple Circus. ¡Eso! Y estamos cinco payasos. Mañana sale él con nosotros. No, hoy salgo ya. Hoy mismo. Esto es un perfecto matrimonio entre el circo Roncalli, que es el más famoso en Europa, y el Big City Circus de aquí. Bueno, no sé si escuchan en la televisión, si escuchan los fondos de los niños, porque hay aquí muchos niños, porque los colegios vienen aquí por la mañana para que los niños disfruten de la magia del circo. ¡Bueno, febrado! Ok, entonces ahora tenemos un segundo espectáculo. Díganoslo cómo es. Así es, en esta ocasión. Muy peligroso. Muy peligroso. Sí, hay que tener cuidado. ¡No, no! ¡Dios mío! ¡No te vayas, no te vayas, que tienen hambre! ¡Puedate acá! No, pero ¿sabes de qué son esos osos? ¿De qué? Pues de mentiras. ¡Ah! Es un homenaje a la fauna silvestre. Se presentan aquí en el Big City Circus y puedes ir a tocarlos. ¿Puedes ir a tocarlos? ¡Claro! ¡Adelante! Comen personas como tú, no te preocupes. Con cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Creo que lo más impresionante es que es de familias. O sea, que esto es un circo para que toda la familia venga, para que vengan los niños. Que creo que es lo más bonito para disfrutar en Navidades. Muchas, muchas personas podrían llegar a creer que este es un espectáculo tal vez para mayores. En definitiva es un espectáculo para toda la familia. Cuando decimos para toda la familia, hay personas que creen que nada más es para los niños. Pero así un niño sea de tres años o un adulto mayor de 99 o más, lo van a pasar de maravilla. Oye, muchísimas gracias, suerte todas las Navidades. No tiene importancia, no tiene importancia. Es un placer estar contigo y que venga el público y sepan que estamos aquí. Ok, felicidades, muchas gracias. Muchas gracias también. Nos vemos aquí. Claro que sí. Bueno chicos, es impresionante. Bueno, es mi primera vez que estoy en un circo. Mi vida había estado en un circo y ya soy un payaso de circo. ¡Papá! 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 ¡Muy bien! Y entonces esperamos amigos, no se lo vayan a perder. Estamos en los últimos días acá en Nueva York, en el Vigapol Circus y Circus Roncalli. Recuerden en el Lincoln Center. Aquí nos vemos. ¡Vamos! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Chau! ¡Gracias! Oye, muy bien, Yomari, muy bien. Ya que agarra el avión, ¿verdad? Que venga para la casa. Oye, y los osos, qué impresionante, parecían de verdad. Parecían de verdad. Qué bueno que son de mentira, ¿no? O sea, claro. Hagamos este bastón navideño dulce. Vamos a ir a cualquier automercado y vamos a comprar la masa para croissant de la que ya viene precortada. Estos triangulitos los vamos a poner sobre papel inadherente de cera, así uno sobre otro, asegurándonos de que queden bien pegaditos sin dejar espacios entre ellos. Luego, agregamos queso crema, mermelada de fresa, cereza o frambuesa. Y cuando terminemos esa línea, vamos a doblar cada punta, pegándola del otro lado, haciendo como un cilindro. Luego, doblamos, haciéndole la forma del bastón. Agregamos huevo batido y lo vamos a llevar al horno por unos 15 minutos a 380 grados. Agregamos azúcar en polvo y miren esta belleza. ¡Buenito! ¡Ay, qué buenísima idea! Estaba esperando que me dieras tu visto bueno, ¿no? ¡Me fascinó! Yo sé que te encantan estas cosas. ¡Me encantan! ¡Ah, qué bueno! Había una vez un bastón navideño. Con mi voz de locutor. Con la voz natural. ¡Me encantó! ¡Qué buenísima idea! ¡Qué buenísima idea! ¡Me encantamos! ¡Qué buenísima idea! CC por Antarctica Films Argentina